La bajó en el área que haría Candido, la bajaba con el pecho, termina perdiendo, se le va a alargar la pelota La va sacando Pañarol, se termina el primer tiempo, 46 redonditos en la última Va para Canovia que corre, atropella Agustina, enganchó, se va de la marca de Piri, se va de Almeida hasta en el área Balón, otra vez para Canovia, el disparo ¡Gol! ¡Piñarol! 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 ¡Piñarol Canovia! ¡Gol! De Peñarol, señores, Agustín Canovia le decía, Néstor Pistana dio la última Combinadón para Canovia que dibujó de la punta al medio Hizo la diagonal, tocó al centro el área con Álvarez Martínez que yo le decía que estaba preciso Hizo la pared Canagón, tocó para Canovia, el remate alto al primer palo Se le mete el reyente en el ángulo, es el primero del partido Uno para Peñarol, cero para Nacional, Agustín Canovia, el autor de gol ¡Golazo de Cololó! Toda la corrida que empieza Canovia, la buena devolución de un goleador pero muy generoso Como Agustín Álvarez Martínez y después queda casi que a mitad de camino No es bueno la chique de Roget y el toque al único hueco que quedaba Arriba, contra el ángulo, allí la mandó Canovia para en el final del primer tiempo Darle un poco más de justicia a esta primera parte Había sido más Peñarol, no lo ganaba, ahora sí lo hace con el gol de Canovia Fútbol por Carve Se le ganó la pelota al medio, Trindade también de buen partido esta noche Trindade abre el juego por izquierda, juega para Valentín Rodríguez Ataca al pibe, Valentín escapó, se quiere metralar, lo consigue, peligro Gran jugada, ahí está el segundo, Valentín al arco ¡Gol! ¡Peñarol! 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 ¡Peñarol, Valentín Rodríguez! ¡Peñarol! 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 ¡Peñarol Fue recortando, enganchó en el área chica de fines Entre las piernas de Arroyete 47 minutos El segundo para los carboneros Que después tiraron la estática en el festejo Dos, dos para Peñarol Cero para Nacionales Valentín Rodríguez El autor de goles Golazo De Cololo Termina siendo un golazo realmente De otro partido Valentín Rodríguez tuvo una fe enorme Para definir en una jugada personal Había muchas camisetas blancas No le importó Mostró una paciencia Para encarar Una tranquilidad, una veteranía Que no tiene Pero le salió un golazo Pero del de su vida Para sentenciar el partido a un Peñarol Que lo dejaba seguir Dejaba correr el reloj Que parecía no tener mucho interés En el segundo, bueno, Valentín Rodríguez Que seguramente no entró para esto Pero termina siendo la figura Con este golazo Que liquida el clásico Fútbol por Carve 48 con 20 Ahora hay falta de Cepelini Tiro libre para Nacionales Pega Corujo La mete en contra del área Balón por izquierda Lo baja a Vergeso Termina sacando la pelota Formiliano Pega largo Giovanni González Peñarol fue mucho más En la cancha Durante toda la noche Lo confirma Valentín Rodríguez Con otro Valentín Rodríguez Mucho que no entendimos Pero apareció para marcarse Negros un golazo Como decía Martín ¿No? Un jugador que parecía experimentado Y tiene no sé No llega a 20 Balón por derecha Le pega a la mitad de la cancha Va Peñarol Quería Cepelini Marca Piri Desconocido Nacional Esta noche A Juan muy mal Nacional Balón para Cantera Cantera por abajo Para Armando Méndez Se abre buscando Pase a Veresandro Atrás la pelota para Corujo Nacional con el balón Se va terminando La noche clásica En el gran parque central Señores Peñarol Ganados a cieno Balón que quiere esperar Y le quedó campo Por izquierda Enganchó Recortó Marca el mono Marca el mono Mucho más Hombre Con la carpeta Con el Lillorato El mono Pereira Le ganó La velocidad de campo Dejan cortadora Quedó para Carvallo Centro para Bergesio La peinó Nacional 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 Bergesio De nacional Señor Gonzalo Bergesio A los 48 minutos y medio La jugada por izquierda La sacaron corto Los muchachos Carboneros La caserán Al rebote El centro Al área La peinó El primer palo Dejo sin asunto La defensa Carbonera El cordobés El argentino Pone el descuento Gana Peñarol 2 a 1 Gonzalo Bergesio El autor del gol De nacional Golazo De Cololo Y Bergesio Que no podía faltar Tocó dos pelotas Bueno una fue gol En el final Ganándole el cabezazo A un muy tranquilo Cajelmacher El golpe de cabeza Contra el palo derecho Nacional Se mete en partido Pero no para hoy Para el jueves que viene Fútbol por Carve No puede faltar Y no No puede faltar